Cuando te vi por primera vez Cuando te vi por primera vez A tu momento no podré llorar Y me enamazo pensando en ti Sin olvidar a tu manera de besar Y hoy te paso pensando en ti Sin olvidar a tu nunca acabas Sabes que te quiero y te quiero y te quiero Sin olvidar a tu nunca acabas Sabes que te quiero y te quiero y te quiero Y me desespero Pero espero que me digas que sí Para mi vida es muy amable Solo espero que me digas que sí Pero no me arrependerán es esperanza En好 a podermel si te habéis En pocas horas que voy aiar En好 a podermel si se está feliz En pocas horas que hay muy amable En tu mundo llor Sabes que te quiero y 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 te quiero ya Solo espero que me digas que sí, para no vivir en el desesperado Solo espero que me digas que sí, para no vivir en el desesperado Que en aquel tiempo me hiciste tan feliz, de todas las zonas que pasé a tu lado Y no perdí un poquito de ser tan feliz, de todas las zonas que un día a tu lado Solo espero que me digas que sí, para no vivir en el desesperado Solo espero que me digas que sí, para no vivir en el desesperado